Gloria a Dios Gloria al precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria, gloria, gloria a nuestro Salvador a nuestro Redentor Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias, muchas gracias Señor Amado por habernos permitido entrar por estas puertas en esta mañana preciosa Padre, hemos venido para adorarte, para alabar tu nombre para bendecir tu precioso nombre Señor, queremos que tomes el gobierno de todos nosotros Señor, permítenos alabar tu nombre, bendecirte glorificar tu nombre, adorarte a ti Señor el único que merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración ese eres tú Señor Amado el creador de los cielos y de la tierra Señor, toma completo dominio de todos nosotros saca lo que estorba Señor, lo que está de más permítanos el Señor estar unánimes ante su presencia Señor, deseosos de lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros en esta mañana preciosa hemos venido bajo una gran expectativa de fe hemos venido creyendo que tú estás aquí Señor y que tú nos vas a hablar que tú nos vas a bendecir grandemente Señor Amado Padre, deseamos que bendigas a aquel que aún viene en camino Padre, protegele, guárdale de todo mal de todo peligro acércalo Señor hacia este lugar con bien que también nuestros hermanos entren gozosos por estas puertas como lo hemos hecho nosotros que podamos estar unánimes Señor todos juntos reunidos a tu alrededor Señor, esperando esas bendiciones directas del cielo para nuestras almas para nuestras vidas Amado Señor, toma completo dominio de cada uno de nosotros Señor, bendice la alabanza la adoración ayuda a los diáconos a los sugeres Señor en el puesto del deber Señor, bendice a los músicos a los coristas ayúdales bondadoso Padre a los sonidistas también a los grabadores a todos y cada uno de nosotros a tu siervo nuestro pastor dale de tus gracias Señor toma completo dominio suyo en ti confiamos bondadoso Padre celestial estamos creyendo solamente en ti Señor y que bendiciones del cielo serán derramadas sobre nuestras vidas en esta preciosa mañana de domingo gracias, muchas gracias Padre en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador amén, amén gloria a Dios bendito es el Señor precioso es su nombre vengo a suplicarte mi Señor vengo a suplicarte mi Señor Vengo a suplicarte mi Señor Digo a tu amor bendito es suplicarte mi Señor amén, gloria a tu amante el pecho de mi Señor vengan con tu amor yo mi Señor ¡Gracias! 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 Si negarás tu amor Pero yo seguí a entrar Si negarás tu amor Vengo a suplicarte, mi Señor Vengo a suplicarte, mi Señor Que me dejes reposar Vengo, amante, pecho, mi Señor Todo el amor soltado Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo Eterna en plenitud Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que Dios te rica y canto Si negarás tu amor Que Dios te rica y brato Si negarás tu amor Aleluya Gloria a Dios Él nos ha dado todo Gloria a Dios para siempre Él ha puesto todos Sus bienes a nuestra disposición Él es tan bondadoso Con cada uno de nosotros Gloria a Dios para siempre Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que yo sería ingrato Si negara tu amor Gloria a Dios Señor te espero En tiempo de aflicción Tu promedios Realidad Y tu presencia confirmar Señor te amén Señor te amén Con todo mi ser, mi alma necesita paz de ti. Hay un poder en algún lugar, por el cual mi alma clama. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Hay un poder en algún lugar, por el cual mi alma clama. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Señor te sueño, en tiempos de adquisición, tu progreso te da, en tu presencia confinada. Señor te adquisito, por todo mi ser, mi alma necesita paz de ti. Hay un poder en algún lugar, por el cual mi alma clama. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová. Donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Hay un poder en algún lugar, hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová. Donde quiera que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Santo es tu nombre, Señor! ¡Precioso eres tú! Tú tienes ese poder, Señor, tú eres ese poder. Anhelamos, bondadoso Dios, esa comunión íntima con tu Santo Espíritu, Señor, que es el poder que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Bendito es tu nombre, Señor! Gracias, muchas gracias, Padre amado. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú nos llamaste a creer toda tu palabra de tapa a tapa, Señor. Tú nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo que crea toda tu palabra, todos tus dichos, Señor. Para llevarnos a eternidad, para hacernos santos y sin manchas delante de ti, Señor. ¡Gloria a Dios para siempre! Y tú tienes ese poder que nos cambia, que nos transforma. ¡Gloria a Dios para siempre! Estamos bajo una gran expectativa en esta mañana preciosa. Tú lo puedes hacer en cada uno de nosotros, bondadoso Dios. Generar ese cambio en nuestras vidas, Señor, que nuestra alma anhela. ¡Gloria, gloria a Dios para siempre! ¡Santo es el Señor! ¡Bendito es su nombre! ¡El Señor bondadoso merece toda nuestra gratitud! ¡El Señor merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración! ¡El Señor es el que coloca el pan en nuestra mesa! ¡El Señor es quien nos viste y nos calza! ¡El Señor es quien nos guarda en todo lugar! ¡El va con nosotros donde quiera que vayamos! ¡Ahí está nuestro Señor para guardarnos, para protegernos, para sanarnos, para ayudarnos! ¡Gracias, Señor amado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señor recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. ¡Reciba también el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. ¡El Señor bendice al dador alegre! ¡El Señor bendice nuestra economía, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo! ¡Todo lo bendice nuestro Señor y Salvador, nuestro ayudador! ¡Jesucristo es su nombre! ¡A Él adoramos en esta mañana preciosa! ¡Gracias, Padre, en el nombre de Jesús! ¡Amén, amén! ¡Tomen asiento mis hermanos! ¡Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda! ¡Diremos nosotros no codices vanidades de este mundo tan atroz! ¡No codices vanidades de este mundo tan atroz! ¡Coscavienes celestiales, que jamás perecerás! ¡Pede el incandiable Dios, que jamás perecerás! En el incambiable Dios, con tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios, del tiempo transitorio, nada en tierra quedará, con tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. 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 Y si fuiste fiel a Dios. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Por tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. 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 Por tu pena que yo en el mar Es el incapiable Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Nuestra fe está puesta en Él En el único y solo Dios El incambiable Dios Gloria a Dios para siempre Saludamos a todo aquel que viene por primera vez a este lugar El deseo nuestro es que se gocen alabando, adorando Al único y solo Dios Al soberano, al incambiable El eterno Dios de la creación Gloria a Dios También saludamos a aquellos que en la lejanía nos ven A través de los medios El Dios del cielo bendiga sus corazones, bendiga sus vidas Ese es nuestro deseo Gloria a Dios para siempre Estamos muy contentos Estamos gozosos Estamos en la presencia del Señor Jesucristo Él ha prometido venir Donde hubieren dos o tres congregados en su nombre Y aquí ya vemos más que ese número Entonces creemos con todo el corazón Él está aquí Y no vamos a ser escasos en adorarle En alabarle y en agradecer Todos sus beneficios Hacia nuestras vidas Dice la nota Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Quiero dar gracias a Dios Por habernos librado de un accidente en la carretera Cuando veníamos hacia el culto de hoy Solo fue su mano poderosa y misericordiosa Amén Hermana Daniela Carrasco Le damos las gracias al Señor Él es nuestro guardador Él es nuestro pronto auxilio Él va con nosotros a todo lugar Gloria a Dios Gracias por nuestros hermanos Ellos son los que vienen de los Andes ¿No es verdad? Gracias al Señor Jesucristo Aleluya Nuestra hermana Josefa agradece a Dios La oportunidad que Él le ha dado De congregarse junto a nosotros Se ha sentido muy cómoda Y regresa agradecida y contenta Por el tiempo que Dios le ha dado Junto a nosotros en este tabernáculo Gracias Entonces despedimos a nuestra hermana Josefa Dios le bendiga Donde vaya Lleve nuestro cariño Lleve nuestros saludos Y el Señor bendiga grandemente su corazón Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Una vecina pide la oración Por su esposo Quien tiene cáncer Yo creo que Dios Lo puede sanar No alcancé a pedir una prenda Su hermana en Cristo Marcela Salgado El Señor es el gran sanador Hermano Los saludo en el nombre precioso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea toda la alabanza y adoración El hermano Miguel Ángel Soto Les envía saludos a la congregación Él está siguiendo las predicaciones a través de internet También el hermano Carlos Ruiz Les envía muchos saludos Y les pide la oración en su favor Él estará en línea conectado Siguiendo el mensaje en el día de hoy Que el Señor les bendiga y guarde Hermano Francisco Entonces les mandamos saludos a nuestros hermanos Miguel Ángel Soto Y hermano Carlos Ruiz Dios les bendiga El Señor sea con ellos Ayudándoles Cuando ellos se encuentran enfermos Y pasando la batalla Estamos confiando que el Señor tiene el poder Para hacerlos libres ahora mismo Gloria a Dios Les saludo en el amor del Señor Jesucristo Quiero pedir perdón por mi ausencia En los cultos anteriores Por motivo de salud Doy gracias al Señor por cuidarme en todo momento Cuando comenzaron mis diálisis Tengo la fe que el Señor dará la última palabra Y esa máquina Y todos serán testigos de mi sanidad Pido que Él aumente mi fe Y haga la obra completa en mí Dios les bendiga Hermana Juanita Lillo de San Felipe Gloria a Dios El Señor le dé la fe suficiente A nuestra preciosa hermana Para que pueda recibir La sanidad que el Señor nos dio Allá en la Cruz del Calvario A cada uno de nosotros Saludo a la novia del Señor Y doy las gracias a mi Salvador Por concederme Por concederme Por su gracia Un año más de vida Y cumplir 65 años Que solo por su amor Me tiene y me da El privilegio de estar junto a ustedes Para alabar y bendecir su santo nombre Su hermano Miguel Rosales Saludamos a nuestro hermano Miguel Rosales Allá atrás Dios les bendiga grandemente Dios sea con Él A cada instante en su vida Él está pasando Una buena batalla Está esperando Y creyendo Por sanidad divina Dios le bendiga en este día Mi precioso hermano Dios le ayude Gloria a Dios Les saludo hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quiero recordar A mi esposa amada En el día de su cumpleaños Cecilia Y por la gracia de Dios Estoy cumpliendo en este día 12 años En este precioso mensaje La gloria a Jesucristo Que lo ha hecho todo Hermano Jorge Rubio Entonces saludamos a nuestra hermana Cecilia Allá arriba Dios le bendiga grandemente Dios sea con usted Llenándola Con su santo espíritu Ayudándola en este caminar Y bendiga también a nuestro hermano Que cumple 12 años Creyendo este precioso mensaje Gloria a Dios Para siempre Nuestra hermana Marisol Narváez Desea tomar el nombre Del Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Que el Señor Jesucristo Les bendiga Pido una oportunidad Para dar gracias Y testificar Hermana Andrea ¿Se la damos mis hermanos? Amén ¿Puede pasar nuestra hermana Andrea? Dios les bendiga Que el Señor les bendiga Es difícil para sacar Pero tenía que hacerlo ¿Ya? Hace unos meses atrás Pedí yo la oración acá En junio Por mi madre Porque ella tenía Un problema al hígado Y una cirrosis Ya que era Los doctores Le daban dos meses A seis meses Pedí la oración Mi mamá salió del hospital Estuvo un mes hospitalizada Después volvió a caer al hospital Y gracias a Dios Ella entró a la lista De trasplantes ¿Ya? Es un largo camino Difícil Por el tema De trasplantes acá Pero confiando en Dios Siempre que él iba a hacer la obra Y el día domingo En la tarde Noche como a las nueve Nosotros somos de Melipilla Y recibimos ese llamado Y nos dijeron Véngase para acá Porque hay un órgano Y partimos veloz Y pudimos llegar allá A la clínica alemana Y pudo el trasplante Ser una operación larga De ocho a diez horas Pero Dios estuvo con ella Y ciertamente El doctor nos dijo Uno de los tantos doctores Que le operaron a ella Su mamá venía grave O sea ya no Iban a haber muchos días Más para ella Y fue todo oportuno Y hoy está en la UCI Pero se está recuperando Cada día De a poquitito Y ayer le quitaron El ventilador mecánico Y dar las gracias infinitas Porque es grande Su misericordia Y gracias Y confiando Que un día A lo mejor ella Va a estar aquí Más pronto que tarde Dando su testimonio Porque solamente La gracia de Dios La tiene hoy Con vida Que el Señor Les bendiga Gloria a Dios El Señor Es nuestro ayudador El Señor Es nuestro pronto auxilio En días de tribulación Él va con nosotros A todo lugar Y se para Por nuestros amados También Gloria a Dios Dice Nuestra hermana Isabel Manda a pedir la oración Ya que no se encuentra Bien de salud Pido Se ore por estas llaves Que pertenecen A una camioneta Que Dios me concedió Para que sea un motivo De bendición Hermano Julio Jorquera Hermanos Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo El motivo de mi nota Es para pedirles La oración Por mi hija Por mi hijo En este momento Me encuentro en urgencia En el hospital Roberto del Río Está con vómito Gracias Dios les bendiga Hermanos Jonathan Flores Hermanos Les saludo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo La nota Es para pedir oración Por Joenis Beatriz Porque dejó a su esposo Y se devolvió A Venezuela Dejando a su esposo Solo Ruego su oración Para que nuestro Señor Le muestre Que tomó Una mala decisión Su hermano Víctor Valdivia Mis hermanos Los saludo En el amor Del Señor Jesucristo El domingo Pasado Se pidió la oración Por un joven De 40 años Hijo único El día de lunes Lo operaron La operación Era tan complicada Le podía afectar Su vista Ni el coeficiente Intelectual O la memoria Pero para sorpresa Nuestra El varón Fue operado Y Dios Que es rico En misericordia No permitió Que nada De eso Que nada De él Quedara dañado La operación Fue todo un éxito Están esperando Los resultados De la biopsia Pero nosotros Sabemos Que la oración Cambia todas las cosas Para el que vive Y reina Sea toda Gloria y honra Gracias Amada novia Hermana Verónica De Flores ¿Se da cuenta usted? El Señor Es nuestro ayudador Él se compadece De nuestras debilidades Él está con nosotros En todo momento Saludo a la novia En el nombre Del Señor Jesucristo Pido la oración Por la hija De un compañero Yo le he hablado A él Del mensaje Y también El de los cultos De predicación Por el WhatsApp Que yo le mando Él me pidió Si yo podría Pedir la oración A la novia Por su hija Que el lunes Va a dar la prueba De la PSU Para que Dios La ayude en todo Y en cada momento Para que le vaya bien La hija se llama Jasna Díaz Y él se llama Rodrigo Díaz Él cree en Dios Y está Escuchando Y viendo Las predicaciones Y los mensajes Gracias Señor Hermano Sicto Rebolledo Una sobrina Pide la oración Al Señor Ya que Se encuentra Mal de salud Dice que Tiene mucha fe En el Señor Jesucristo Dios tenga piedad De ella Su hermana Gisela De Sanbrano Saludos A mis preciosos Hermanos Por la oración Que han hecho A mi favor Ya que Los exámenes Que me han realizado Han salido buenos Sobre El tiroides Y otro Yo estoy mejor Gracias Mi Señor Dios Todopoderoso Y bendito Por ese amor La hermana Que los ama Gisela Fernández Lautadilla Creo que dice De Sanbrano Entonces Le damos gracias Al Señor Por nuestra hermana Gisela Muchas gracias Al Señor Jesucristo Gloria a Dios Una señora Del monte Pide la oración Por su salud Dice que Es conocedora Del Señor Pero está Detenida Vive En Lago Colbún Ruega a Dios Poderoso Haga la obra En ella Se llama María Luisa Fuentes Severino La hermana Gisela De Sanbrano Y esas son Todas las notas Mis hermanos Entonces tenemos Un bautismo Y todas estas notas De gratitud Y necesidad Ya las hemos leído El Señor Las conoce Él sabe Todo Desde antes De la fundación Del mundo Él conoce Todas las cosas Solamente Le espera Que usted tire La fe Al campo De batalla Que se agarre En fe De todas Sus promesas Cuando usted Toma un lápiz Un papel Ya lo está haciendo Y aquí lo leemos Para conocimiento Público Y si usted se acuerda Durante la semana En sus oraciones De alguna de estas Peticiones Siga orando Para que el Señor Haga y dé fe A los que tienen Necesidad Nos ponemos de pie Y decimos Libertad Libertad Oh que buena Es aquella que da el salvador Libertad A las ganas perdidas Libertad De la condenación Una vez Una vez Será yo Que le vino Cautivado En cadena De los Satanás Que te guía Cautivo A un eterno Sin fin Perdición Libertad Libertad Que duela Esa bella Que da el salvador Libertad A las ganas Perdidas Libertad De la condenación Una vez Será yo Que le vino Cautivado En cadena De los Satanás De la condenación Cautivo A un eterno Sin fin Perdición Luz Que espera En que Ova Nueva Fuerza Conceder De la condenación Hablando Sin descansar Nunca se Partilará Todas las A las ganas Se lanzarán Con el poder De Cristo El Rey Empresarán Para volar Los que esperan En que En que Ova Nueva Fuerza Poseerán Caminando Sin descansar Nunca se Fatigarán Con la salida Se alzará Con el poder De Cristo De Cristo El Rey De Cristo Fuerte Estará Para adorar Lo que esperan Y crean Soy barro Nada más Señor Soy barro Señor Que te Existe con amor Soy barro Que te honra Soy barro Que te alabas Soy barro Nada más Señor Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Botas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Botas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Soy barro nada más, Señor Soy barro que me hiciste con amor Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre y te llegó Rota fueron las cadenas que estaban atrando a mi corazón Rota fueron las cadenas que estaban atrando a mi corazón Aleluya, gloria, gloria a Dios Libres, Él nos ha hecho libres, Él ha roto las cadenas que nos ataban Gloria a Dios para siempre, gracias Padre precioso Muchas gracias Señor amado, tú nos has dado libertad Señor Liberación, ha roto las cadenas que nos ataban Cadenas de esclavitud, Señor gracias Muchas gracias por tu amor, tu misericordia Padre precioso, estamos contentos, estamos agradecidos Estamos gozosos Señor, estamos en su presencia, su gloriosa presencia, estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús Señor nuestro Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en este mismo momento Señor amado, hemos leído notas de gratitud Nuestra hermana Cecilia ha cumplido un año más de vida Señor gracias por ella, bendice su vida Padre, bendice su corazón, todo su ser, llénala Padre con tu Santo Espíritu Bendice su Esposo nuestro hermano Jorge, que ha cumplido 12 años caminando en este Evangelio glorioso Ayúdalo bondadoso Padre, sedudándole de tu Santo Espíritu, tomando completo dominio de su vida Señor hay gratitud en nuestra hermana, que le han hecho este trasplante Señor y todo ha salido bien Gracias Señor amado Hay gratitud, en estas notas hemos leído que tu pueblo agradece Señor amado Lo que tú has hecho por cada uno de los que estábamos necesitados Cada día de nuestras vidas, tú estás a nuestro lado ayudándonos Señor Bendiciéndonos Padre, permitiéndonos caminar, avanzar en este camino de fe Al cual tú nos has llamado, Señor confiamos en ti Tú has roto las cadenas que nos ataban, tú nos has hecho libres Señor Gloria a Dios para siempre Nosotros que solamente somos barro Señor A quienes tú has creado bondadoso Padre Aquí estamos alabando, adorando tu nombre Bendiciendo el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Padre han llegado notas de necesidad Las hemos leído todas Señor el hijo de nuestro hermano Jonathan Flores Allí en el hospital con vómitos Estamos creyendo Señor que todo ya se ha solucionado Para el pequeñito Tu gracia sea con él, con sus padres Señor bondadoso Que haya fe en el corazón de sus padres Para recibir sanidad divina de parte de ti bondadoso Dios Porque allá en la cruz del Calvario Tú dijiste Consumado es Todo ha sido hecho en nuestro beneficio Tú nos diste sanidad Tú nos diste liberación Tú nos diste vida eterna Señor Tú nos has dado vida, vida en abundancia Señor entonces presentamos Todas estas notas Que han sido escritas por necesidad Cuando las personas tomaron un papel y un lápiz Y se sentaron a escribir estas notas Estaban tirando la fe al campo de batalla Y tú vistes ese gesto Señor A ti nada se te escapa Señor Nada se te pasa por alto Señor bendice la fe De aquellas personas Que han enviado una nota Por necesidad Por sanidad divina Y manifiestas en sus vidas Señor Que ellos sepan Que ellos puedan darse cuenta Allí en lo profundo de su corazón Que tú eres el único y solo Dios Real y verdadero No hay otro Dios No hay otro nombre dado a los hombres En el cual tengamos salvación Vida eterna Sanidad Liberación El nombre es el nombre De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Sanador El Gran Sanador Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Gracias Señor amado Gracias porque estamos creyendo Que sanidad divina Caerá sobre aquellos que necesitan De ti en esta mañana Bondadoso Padre Donde quiera que esté aquel que te necesita Allí caerá sanidad divina Allí caerá sanidad divina Porque el Dios del cielo Es un Dios clemente Piadoso Tardo para la ira Misericordioso Y en el confiamos Cada uno de nosotros Gracias Muchas gracias Padre amado Gracias porque creemos Que tú estarás libertando Sanando Cortando cadenas Señor Haciendo libre A tu pueblo Gloria a Dios Gracias Padre amado Oramos por estas llaves Que han llegado De esta camioneta Que tú le has dado A nuestro hermano Julio Señor bendice ese vehículo Que sea un vehículo provechoso Para su economía Para su congregar Señor que tú lo bendigas Al vehículo y a nuestro hermano Señor guárdalo de todo peligro De todo mal Y que el Señor amado Sea un hombre Un conductor prudente Que guarde las leyes del tránsito Ese es nuestro deseo Para que haya bendición Sobre su vida Y sobre su familia Y sobre su vehículo Gracias Padre por él En el nombre de Jesús Ahora entraremos a la palabra La palabra del Señor Perfecta y santa Y es a lo que hemos venido En esta mañana Buscando alimento Directo del cielo Señor y nos vamos a comer Toda tu palabra Y queremos beber De tu espíritu También Señor Queremos que el agua De tu espíritu Fluya A través de nuestros canales Que saque todo Lo que está de más En nosotros Señor Saca todo terron De nuestros canales De nuestras acequias Toda piedra Que impide Que el agua De tu espíritu Fluya libremente A través de cada uno De nosotros Y que la simiente De vida Señor Baje allí En lo profundo De nuestra alma Que haga vida Señor Que fructifique En nosotros Que haga vida Y de vida Ciento por uno En nuestros corazones Ese es nuestro deseo Señor queremos Que tomes a tu siervo Que lo uses De una manera gloriosa Señor En esta mañana Que tu hables A través de él Que tu Señor Le des un sonido Cierto A esta trompeta Predestinada Para este lugar Nosotros vamos A decir amén A tu palabra Aleluya Gloria a Dios Estaremos atentos A todos tus dichos Queremos que saques El cansancio De tu pueblo El sueño Señor Toda distracción Que el enemigo Pueda querer Traer a nuestra mente Llévatela lejos De este lugar Señor Y que podamos estar Al filo De nuestros asientos Señor Escuchando Lo que tu tienes Para nosotros En esta mañana Preciosa Ayuda a tu siervo Señor Saca lo que impide en él Bendice todo su ser Desde la mollera A la planta De sus pies En nuestro deseo Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Nuestro ayudador Nuestro Redentor Amén Amén Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video